La quinta edición del trofeo patrimonial La quinta edición del trofeo patrimonio de la humanidad Queremos trasladarle toda nuestra ilusión a las chicas del club de baloncesto Alcáceres Que van a debutar contra el equipo Embutidos Pajariel de Benvibre Esperamos que con más de diez años de historia de este club Y más de cinco es la quinta temporada que debutan en la Liga Día En la Liga de máxima categoría del baloncesto femenino Tengamos un partido amistoso de inicio de temporada Y que sirva para cargar las pilas y empezar la temporada con muchísimas fuerzas Pero sí que es verdad que la realidad del deporte femenino No se puede valer solo de las fuerzas y del empeño de las chicas que juegan Ni de todo el equipo que tienen detrás Sino que merece de este apoyo institucional Que necesita más cobertura Que se necesita que los medios de comunicación sigan apoyando el deporte femenino Que se necesita una igualdad real en las ayudas que reciben Que basta ya de precariedad laboral en este ámbito Y necesitamos no solo de su compromiso y su sudor Sino, como decía, del apoyo institucional del Ayuntamiento De Diputación de la Junta de Extremadura Que me consta que se va haciendo todo en vías de lo mismo que es la igualdad Entre hombres y mujeres Bueno, yo no quiero transmitir mucho más Sino que para mí el equipo, el club de baloncesto de Alcáceres Es un referente para un montón de chicas jóvenes Que se ven reflejadas día a día en estas maravillosas mujeres Que pelean por lo que quieren y es por ser deportistas profesionales Como ya sabéis, es nuestra undécima temporada La quinta en liga a día Y la cuarta consecutiva Esto no sería posible sin el apoyo de las instituciones Ayuntamiento, Diputación, Junta De las empresas, de todos nuestros aficionados Y sobre todo de la ciudad, de la ciudad de Cáceres Nos hace mucha ilusión cerrar nuestra temporada Nuestra pretemporada En nuestro pabellón, en nuestra casa y con nuestra afición Por eso pedimos que mañana, pues, ojalá se llene ese pabellón Sabéis que la entrada es gratuita A las nueve menos cuartos en el Serrano Macayo Contra embutidos Pajar y el Membibre Y deseamos que toda la afición se acerque a apoyarnos Y sintamos ese apoyo para esta temporada Y solamente, pues, eso, agradecer el apoyo de las instituciones y del Ayuntamiento Y daros las gracias a vosotros porque nos apoyéis Y estáis ahí toda la temporada siguiendo El trofeo patrimonio para nosotros sirve un poco como El último partido de pretemporada Antes de que la semana que viene ya arranque la liga En el Open Day de Zaragoza Entonces, nos invito a todos nuestros aficionados A que vengan al Serrano Macayo Como bien ha dicho, la entrada es gratuita Y además, aprovechando que el sábado tenemos un día de torneos De equipos de cantera Va a estar el pabellón abierto desde primera de la mañana Para que toda la gente que aún se quiera abonar al equipo Aproveche el día y se pueda abonar Con vistas a la temporada y poco más Invitarles a venir, que va a ser un partido entretenido Que sin ir más lejos, hace tres días Se resolvió en un punto de diferencia entre ellas y nosotras Y esperamos verlos a todos el sábado Bueno, conformarnos, ¿no? Lo que queremos es estar un año más en Liga Día Poder seguir disfrutando de la Liga Día Y a partir de ahí, lo que venga Yo creo que nadie en el cuerpo técnico se va a conformar Está claro que el objetivo es acabar un año más en Liga Día Y a partir de ahí, ojalá que haya muchos exitos Y a partir de ahí, ojalá que haya muchos exitos